Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier horario que usted me logre ver, este día es día... ¿qué día es ahora? ¿Qué día es ahora? Hoy es quizás jueves o viernes, no sé. ¿Viernes? ¿Ah? Jueves. Hoy es jueves. Yo mando mis videos así. Les cuento, fue una noche algo pesadita, que mi mamá se me enfermó. Como verán, el mes pasado, en junio, ella estuvo cumpliendo años. Y los primeros días de junio, los primeros ocho días de junio. Y resulta que ha estado recibiendo regalitos así esporádicos, no seguidos, porque tampoco es tan famosa la niña, pero es muy querida. Y se enfermó. Pero, ¿por qué se enfermó? Aquí en mi país venden esas, nosotros les decimos chucherías, pero se llaman golosinas. Y resulta que Gemima se excedió comiendo golosinas, se excedió. Le trajeron un sobrecito. Mis niñas no están acostumbradas a mantener monedas, porque siento que no es correcto. Primero, porque no tenemos la economía suficiente para estarle dando. Y segundo, no es bueno que los niños manejen dinero muy pequeños. Y resulta de que una de sus tías, con mucho amor, y una de sus primitas, que es la única primita que tiene casi de la misma edad, un poquitito más grande, pero le tiene muchísimo cariño. Ahí les cuento la historia. Y que le mandó un sobrecito con dinero. Bueno. Los niños, cuando uno les dice, deme el dinero, yo se lo voy a guardar, ellos dicen, no, ya no me lo vas a dar, ya no me lo vas a dar. Tuve la intención de decirle, a ver, se lo voy a guardar, pero no, se lo dejé. Cada que salía la hermana a la tienda, una chuchería, una chuchería. O una golosina. Su estomaguito no es, es bien frágil. No porque ella sea, tenga una salud mala, no. La salud de ella es muy buena. Pero como estamos acostumbrados a no consumir mucha golosina, comemos un poco saludable, les digo, la niña enfermó. Antier me decía, me duele el estómago. Le estoy dando así cositas para el dolor de estómago, pero tenía que enfermarse. Pues ayer, sí, ayer desde la, desde eso como a la, cuando estaba en el directo me dijo que tenía fiebre. Le ardían los ojos, le di una acetaminopé, porque ya se traga las grajas. Y ahora, ¿qué creen? No durmió toda la noche. Casi no había comido, le había estado dando comida con los dedos. Pero, espérenme, que ahorita voy a hacerle un tecito que me recomendó Omarino y mamá. Que se trata de, 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 de orégano. Y ya le puse el orégano. ¿Quieren ver? Eh, espérenme, permítanme, permítanme. Entonces, eh, ahí ya lleva orégano y ahorita le voy a poner tomío. Tomío porque ella me dijo, pero, ¿qué cantidades no me dijo? Pero yo, solo tengo, eh, tengo, eh, ramitas, ramitas de tomío y me dijo para dos tazas. Y debo de dárselo así. Eh, vamos a ver. Espérenme. Eh, ya se fijaron, eh, le puse un poquitito. Este orégano, orégano, sí lo guardamos aquí. Aquí tengo yo mis hierbitas, porque tengo mis hierbitas, el aurel. Y, eh, también tengo las cosas que ocupo para el chilate. Tengo, eh, tengo el anís, que huele tan rico el anís. Huele rico. Tengo el anís. Tengo la pimienta gorda. Eh, tengo la pimienta gorda. Eh, estas cosas son las que más se ocupan para el chilate, les cuento. El anís. Y tengo, eh, no sé si ustedes, ah, conocen el jengibre. Lo compramos nosotros así, acabadito de salir de la tierra. Esto hay que lavarlo bien, cepillarlo bien, para que cuando se vaya a ocupar vaya muy, muy limpio. Bueno, pues les cuento, eh, no sé también si ustedes ya conocen el atado de dulce. Este, yo no sabía que, que el, 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 este es el atado de dulce, así lo compramos aquí, o la panela, atado de dulce o panela. Así lo compramos aquí en mi país, amarrado, así como ustedes lo ven. Eh, con tusa, eh, la piel del, del elote. Y con mecate, que es una cinta que sacan del, de la huerta. Bueno, ahí les cuento. Pues les contaba de que yo estaba tan preocupada porque, por lo que está pasando mundial, tengo miedo de mandarla, de llevarla al doctor. Porque no vaya a ser, se va a contagiar de algo más allá, y no. Entonces, me, la niña la despertó, eh, bien de madrugada porque se había vomitado. Bueno. Entonces, googleé, y me dijeron en Google que, eh, que el jengibre era bueno para la infección estomacal. Porque, les recomiendo que sus niños no consuman mucha golosina de esas frituras que venden en bolsa. Porque el estomago de los niños, al consumir exagerado, se les pega en, en el intestino. Bueno, ahí les, 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 les enseño mis hierbitas. Eh, entonces, yo tengo comunicación con una personita que quiero mucho. Y me dice ella, eh, tata, hacele esto. En su idioma me dice, en su, en su forma de decirle, hazle, me dice ella. Yo lo digo, hacele, pues. Entonces, me dijo que le hiciera té de, de tomillo con, eh, con, con, con orégano. Para aliviar, eh, no quitarle el, el malestar, sino que mata la bacteria. Bueno, ya me hice botánica yo. Tata, botánica. Ja, ja, ja. Me encantan a mí las cosas naturales. No crean, a mí me encantan las cosas naturales. Bueno, ahí les voy contando cosas que pasan en mi diario de vivir. Eh, estaba contenta porque tenía tiempos de que mi beba no se me enfermaba. Pero, como todos, eh, como los carros, como las máquinas, como todo eso que necesitan ir al, al taller. Ahora, eh, estoy siendo un poquitito de taller en mi casa con, con hierbas. Con hierbas porque el orégano es una hierba, eh, el tomillo es otra hierba. El tomillo le da un sabor muy rico al pollo, eh, el pollo guisado, le llamamos aquí en mi país, que lleva colorante, eh, especias. El tomillo sabe muy rico. El orégano siempre lo ocupamos para los curtidos, eh, para los encurtidos, para, eh, repollo picado con cebollita, sal, limón o vinagre, como se lo prepara. Eh, pero ahora, eh, no sabía las propiedades curativas que tiene el orégano. Tiene muchísimas propiedades curativas. Y, sí leí, leí, eh, gracias, Omarino y mamá, por tu receta. Te lo agradezco mucho. La verdad es que te hubiera querido tener en la madrugada o buscar a alguien, pero no soy así. Nunca busco a nadie. Yo solita me resuelvo porque, la verdad, no podía correr para, para el doctor. No podía correr ni, ni tengo valor de llevarla porque, eh, sí, me da miedo. La verdad me da miedo. En otro tiempo hubiera sido, quizás, eh, amanezco donde, en el hospital, en una clínica, donde sea, hubiera amanecido. Llamo a alguien que me venga a caer o si, ahora, voy a pie. Yo soy así. Pero, no, bueno, hay que echar a andar nuestras hierbitas, las que mantenemos para sazonar, sazonar nuestras comidas. Como podría ser el aurel, tengo que aprender que, ¿para qué puede servir también el aurel? Eh, debo de aprender a manejar más las hierbitas para aprender acá a curar, porque uno siempre va a lo químico. Y lo químico realmente daña el organismo. En determinado momento le cura una cosa y al final le deteriora otra. En cambio, lo natural, no. Si usted lo consume moderadamente, pues, le digo, eh, no le va a causar ningún daño. Bueno, ahorita vamos a probar, eh, sí, eh, leí bastante del tomío y del orégano. Y veo que mata bacterias, eh, saca las lombrices, los parásitos, los saca. Y, bueno, ahí les cuento. Tata, guarda o botánica. Gracias por ver mi video y hasta la vista, babis. Se les quiere mucho. Y, sabor. Ya se me había olvidado. Gracias. 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 Gracias.